El Audi de producción más potente de la historia de la marca. Tiene uno de los mejores diseños exteriores. Nos debe de entregar unas aceleraciones de 0 a 100 km por hora en 3.3 segundos. Pero miente. Este es el Audi RS e-tron GT. El Audi de producción más potente de la historia de la marca. Hoy vamos a conocer un par de datos curiosos, un par de datos interesantes y vamos a manejarlo en la ciudad. Si quieres conocer un poco más a profundidad de esta máquina te dejo este video por aquí que la hicimos en su llegada a México hace alrededor de un año donde lo vemos en detalle y también lo manejamos en pista. Pero hoy vamos a conocer esos datos curiosos, interesantes y también a ver qué tal lo hace en ciudad. Pero antes de continuar con el video, hablemos de algunos números y datos importantes. El Audi RS e-tron GT. Sí, es un sedán 100% eléctrico. Y ojo a este dato. Es el Audi de producción más potente de la historia de la marca. Entrega 646 caballos de potencia y 830 Nm de torque. Hace el 0 a 100 km por hora en solo 3.3 segundos. Logrando velocidades máximas de 250 km por hora. Y logra un rango de autonomía de alrededor de 470 km. Además, gracias a la tecnología de 800 voltios que el e-tron GT equipa, posibilitan cargas muy rápidas con una potencia de hasta 270 kW. En condiciones ideales, con este sistema, las baterías pueden recargarse del 5% al 80% de su capacidad en menos de 23 minutos. Y su precio, 3.289.900 pesos mexicanos. Lo que son alrededor de 160 mil dólares americanos. Y ahora sí, vamos con esas curiosidades y datos interesantes. Y comencemos con su nombre. Su nombre es Audi RS e-tron GT. RS de dónde viene? De las siglas Rensport. Rensport se traduce al inglés como Racing Sport. Y eso al español se traduce como Deporte de Carreras. Y continuemos ahora con e-tron GT. ¿De dónde viene? E viene de eléctrico. E-tron viene de electrónico. Y GT, por supuesto, de Gran Turismo. Otro dato bastante interesante es que de serie viene con faros Matrix LED. Y sí, eso nos da entonces una muy buena iluminación en la noche. También vamos a poder proyectar ciertas figuras a través de los faros. Pero lo más interesante es que cuando el auto detecta que viene un auto en contraflujo, va a poder apagar ciertos nodos del faro para así no deslumbrar a los autos que vienen en contraflujo. Eso se me hace una tecnología bastante interesante y útil. Recordemos que el Audi RS e-tron GT es un sedán 100% eléctrico. Entonces, no va a generar sonidos. Pero el dato interesante es que por regulaciones legales, las marcas deben agregar sonidos artificiales a los autos eléctricos para así evitar accidentes con los peatones. Sí, porque si no tenemos sonidos, los peatones principalmente son los que no van a detectar que viene un vehículo. Entonces, le agregan estos sonidos que son bastante curiosos. Además, un dato que no solo es curioso, sino que también puede ser muy práctico, es que tenemos dos cajuelas. Sí, una tradicional en la parte trasera, como la gran mayoría de los autos que nos entrega, alrededor de 400 litros de capacidad. Y tenemos una adicional en la parte frontal que abrimos directamente desde acá. Sí, recordemos que no tenemos un gran motor a combustión aquí en la parte frontal. Entonces, eso nos libera espacio para tener una cajuela adicional. Pequeña, pero útil, 81 litros. Aquí, por ejemplo, está muy práctico para guardar nuestros cables de carga. Tiene un largo total de 4.99 metros. Un peso en vacío de 2.4 toneladas. Tenemos una tracción integral y tenemos las baterías en la parte baja. Esto hace que nos entregue una distribución de pesos perfecta. De 50% en la parte delantera y 50% en la parte trasera. Además, es un sedán que tiene capacidad para hasta 5 ocupantes, al menos en teoría y en legalidad, ya que aquí tenemos, por ejemplo, los tres apoyacabezas. Pero, sin embargo, se nota que es una parte trasera más enfocada a que solamente viajen dos pasajeros. Y tenemos accesorios bien interesantes, como lo es, por ejemplo, este arnés para perritos. Y así podrían, entonces, viajar 4 ocupantes cómodamente. Más tu cachorro. ¿Qué tal? Eso me encanta. Te quedaste con ganas de verlo en detalle, ¿verdad? Mira, te muestro. Es un arnés especial diseñado para perritos. Es hecho por la marca como tal. Mira, aquí está. Es marca Audi de muy buena terminación. Esto es blando para que así no se lastime el perrito mientras lo tiene puesto. Lo puedes ajustar. Mira, aquí tiene las correas donde vas a poder ajustarlo. Y lo vas a fijar a el cinturón del auto como tal, al cinturón de seguridad. Así, entonces, tu cachorro va a poder viajar de manera más segura. Y también cómoda, por supuesto. Recordemos que es un sedán de casi 5 metros de largo. Entonces, eso va a hacer que su radio de giro quizás no sea el más cómodo. Pero la marca nos da una solución y eso se llama eje trasero direccional. Nos va a dar, entonces, con esta tecnología, la posibilidad de hacer un radio de giro en 11.6 metros. ¿Y cómo funciona este eje trasero direccional? Es muy sencillo. Sí, la rueda trasera se mueve. Cuando estamos a bajas velocidades, la rueda trasera se va a mover en el sentido contrario que la rueda delantera, para así ayudarnos a tener ese mejor radio de giro. Y cuando vamos a altas velocidades, la rueda trasera se va a mover en el mismo sentido que la rueda delantera. Así, entonces, nos va a entregar mayor estabilidad y mejor maniobrabilidad. Y voy a ser muy honesta, hay un dato interesantísimo donde la ficha técnica nos miente. Según la ficha técnica, este que ves aquí exactamente como está, nos debe de entregar unas aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.3 segundos. Pero miente. Te lo digo por qué. Cuando llegó hace alrededor de un año a México, lo pusimos a prueba, muy cerca de aquí, en el lugar donde hacemos muchas pruebas, donde nuestros amigos del Centro Dinámico Pegaso. Y nos mintió. Nos mintió en alrededor de cuatro décimas. Pero no para mal, sino para bien. Sí, le hicimos varios lanzamientos. Una, segunda, tercera, cuarta, y alrededor de siete lanzamientos. Y todas las veces nos dio menos de tres segundos en esas aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora. ¿Esto por qué lo menciono? Porque es un auto que supera expectativas. Y algo bien interesante que voy a mencionar es que esto también lo pudimos lograr porque este lugar está ubicado en Toluca. Estamos entonces alrededor de unos dos mil y pico metros con relación a nivel del mar. Tenemos menor resistencia al viento. Y es tan bueno su coeficiente aerodinámico que nos logró entonces entregar mejores cifras. Y sí, no es un secreto para nadie que es el primo hermano del Porsche Taycan. Es más, comparten misma plataforma, pero tienen programaciones bastante diferentes. Y en cuanto a diseño, también un diseño bastante diferente. Este tiene un coeficiente aerodinámico del punto 24, mientras que Porsche Taycan tiene un coeficiente aerodinámico del punto 22. Así es, todo ha sido pensado y diseñado para que la eficiencia aerodinámica sea la mejor posible. Por ejemplo, el frente es todo cerrado ya que no necesitamos refrigerar un motor a combustión y así entonces tenemos también una mejor aerodinámica. Sus rines tienen un diseño, como puedes ver, bastante aerodinámico. Cada línea en sus laterales, en la parte trasera, incluso el spoiler trasero, todo, todo ha sido diseñado y pensado para optimizar la aerodinámica. Y quiero que veamos los rines un poco más en detalle. ¿Por qué? Porque esto es algo que generalmente se repite en la gran mayoría de los autos eléctricos. Y es una curiosidad importante a resaltar. ¿Por qué? Porque los rines, como puedes ver, sus diseños son muy cerrados. A diferencia de la gran mayoría de los rines de autos a combustión, que son más angulosos, más lineales, más pequeños, menos robustos. Aquí, ¿esto para qué? Para evitar turbulencias en esta área y así mantener una buena aerodinámica. Pero lo interesante continúa si vamos a su interior, porque aquí nos encontramos con algo completamente inesperado. Sí, seguramente se están diciendo, Manu, ¿pero qué es lo inesperado? A ver, si yo lo veo todo muy similar a la que ya conozco. Justamente eso es lo inesperado. La gran mayoría de autos eléctricos nos entregan cabinas muy diferentes a lo que nos podría entregar un auto a combustión. Y eso en algunas ocasiones confunde a los clientes. Porque son clientes que han estado con la marca durante muchos años, pero cuando quieren dar el salto a un eléctrico, se encuentran con una máquina muy distinta. La marca ha tomado la decisión de entregarnos un diseño interior muy similar a lo que ya conocemos para que la transición a lo eléctrico no sea tan complicada y sea más amigable. Eso sí, tenemos por supuesto tecnología, tenemos un muy buen sistema de infoentretenimiento que es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto de manera inalámbrica, excelente resolución, clúster de instrumentos completamente digital y también configurable, pero con un muy buen balance de botones, accesos directos físicos, algo que particularmente celebro. Muy bien eso. Adicionalmente tenemos un volante que es multifunción, nos recuerda aquí que estamos en un RS y una curiosidad interesante es que sí, tenemos paletas al volante, pero estas paletas al volante no son para hacer cambios de marcha, sino para regenerar más o menos energía. Mira ahí cuando le aplico cómo se mueve esto acá, nos está indicando que vamos a regenerar más o menos energía. Y otro dato aún más interesante es que generalmente en los autos eléctricos se tiene una transmisión de una sola velocidad y aquí tenemos una transmisión de dos velocidades. Si te quedaste con ganas de ver un poco más de su interior, que de pronto sí, porque se me olvidó mostrar un par de detalles que se me hacen que le suman muchísimo a este interior y son los materiales. Como les comentaba, muy similar a lo que Audi nos tiene acostumbrados, pero a un nivel tope. Tenemos alcántara, tenemos fibra de carbono, tenemos piel real con costuras en excelente terminación en la gran mayoría de superficies. Tenemos un techo panorámico completo que le suma a la amplitud, asientos tipo cubo, muy deportivos, pero bastante confortables. ¿Qué saben qué? Vamos de una vez a manejarlo y hablemos de cómo se maneja y qué tal se sienten estos asientos. Y a bordo de este RSE Tron GT, lo primero que quiero resaltar es que cuando lo probé en pista se me hizo un auto bastante ágil. Transfiere muy bien los pesos a pesar de lo pesado que es. Nos ayuda muchísimo tener esa distribución de peso de 50 a 50, 50 a la parte delantera, 50 a la parte trasera, para darnos esa agilidad que no te esperas de un auto de estas dimensiones y con este peso. Y en ciudad, algo que debo mencionar con relación a esto que les acabo de decir del peso y de sus dimensiones, es que se te olvida que tiene estas dimensiones. Recordemos que son casi 5 metros de largo y tiene una muy buena comunicación con el exterior como para que navegues en el tráfico de manera muy agradable. Además, con la tecnología que tiene esta suspensión que además se ajusta dependiendo del modo de manejo en el que estés, que recordemos que son 4 modos de manejo, tenemos el modo Efficiency, el modo Comfort, el modo Dynamic y el modo Individual. El modo Individual es uno que tú vas a poder personalizar. En cada uno de estos modos de manejo, la máquina cambia bastante. Como ya te comenté, cambia la suspensión, aunque en general es una suspensión más enfocada a el Comfort. Sin embargo, cuando estamos en el modo Dynamic, que es el modo Deportivo, entonces tenemos una suspensión un poco más rígida, tenemos un volante que nos genera más resistencia, es más preciso, igualmente la aceleración es bastante más explosiva. Y cuando estamos en el modo Efficiency, por ejemplo, tenemos una suspensión más suave, un volante que se libera bastante, muy cómodo para la ciudad. Creo que la gran mayoría del tiempo la vas a estar utilizando en el modo Efficiency. Si vas a utilizar esta máquina como la gran mayoría de los clientes, creería yo que va a ser de manera urbana. excelente urbano con lujo, es sofisticación, buen gusto. Creo que para salir a carretera está muy bien, pero sí me preocuparía un poco la altura con relación al suelo, porque sí es bastante bajo, lo cual le da un performance muy brutal. Esta cosa se agarra, que da miedo, te da unas sensaciones al volante espectaculares. Te invito a que te veas ese video que hicimos en el Centro Dinámico Pegaso, porque ahí vas a poder ver mucho las reacciones de cómo se maneja esta máquina. Y en Ciudad, yo pensé que iba a ser mucho menos práctico y se me ha hecho muy práctico. Ojo, vas a tener que tener precaución con los hoyos atravesados, topes, estos que se nos atraviesan, porque si es un auto bajo, si es un perfil de llanta bajo, entonces sí vas a tener que tener una precaución adicional. Pero si eres una persona que ya está acostumbrada a manejar este tipo de autos, es un gusto, porque el nivel de confort, estás completamente aislado del exterior, no escuchas nada, la insonorización es ideal. La sensación, con cada una de sus herramientas, instrumentos, te hace sentir que estás en lo mejor de Audi. Y hay algo que voy a mencionar, que no todos los autos transmiten, y es que cuando te subes al auto, te hace sentir, no quiero sonar mal, pero te hace sentir mejor. No sé si te ha pasado, si eres una entusiasta de los autos, hay autos que te subes y como que es indiferente. Hay autos como este que te subes y te hace sentir mejor. Ese primer momento en que lo enciendes, esos primeros metros, cuando se pretensa el cinturón de seguridad para protegerte de manera automática cada vez que generas ese primer movimiento. es un gusto manejar esta máquina. Ya para saltarme un poco esas sensaciones pasionales que genera este Audi RS, Tron GT en la ciudad, debo mencionar que recordemos que tenemos estas paletas al volante que no son para hacer cambios de marcha, sino que son para regenerar más o menos energía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo lo tengo a su máximo nivel, son tres niveles, o nivel alto, nivel medio, o nivel bajo. Aquí te muestro cómo cambian los gráficos, cómo me muestra que estoy cargando más o menos. Cuando lo tengo en el nivel cero, simplemente el auto rueda. Yo suelto el acelerador y el freno y el auto sigue rodando como si fuera una autocombustión cuando lo dejas como en una marcha alta o cuando lo dejas en neutra. Pero, cuando yo le subo el nivel de la regeneración de energía, entonces yo suelto el acelerador y el freno, o sea, lo tengo libre y él sí me va a generar cierta resistencia porque está regenerando más energía. Eso es muy bueno tanto para afuera de la ciudad pero principalmente para el manejo urbano porque va a ser que tu autonomía que recordemos que está alrededor de los 450, 470 kilómetros de autonomía con una sola carga, eso va a ser que sea realmente esa autonomía e incluso me atrevería a decir que si le hace un manejo óptimo podría llegar a ser mayor. Eso sucede bastante frecuente con los autos eléctricos. Y bueno, en cuanto a la hora de estacionarlo tenemos muy buenos retrovisores, también tenemos una cámara de reversa y te muestro unas imágenes con la magia del cine con muy buena resolución que nos dejan ver todo el exterior del sedán eléctrico de este bello sedán eléctrico además su diseño debo mencionar nuevamente que es uno de mis favoritos del mercado en cuanto a eléctricos estemos hablando y va a evitar que tengas algún accidente buena tecnología buen equipamiento en general en cuanto a conectividad en cuanto a materiales gran diseño gran manejo creo que Audi logró un producto muy 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 completo y si me preguntas Manu es realista que pueda convivir con él hoy en día en una ciudad por ejemplo como Ciudad de México como Bogotá sí sí es realista creo que es un auto sobre todo para la ciudad obvio si sales de la ciudad en la carretera te lo vas a gozar aún más porque creo que cuando le exiges él se va sintiendo aún más cómodo pero el nivel de confort de sofisticación que entrega el manejo en ciudad vale la pena eso sí vas a tener que tener precaución con hoyos y topes ¿por qué? por la altura libre si ya te comenté con relación al suelo y también por su perfil de llanta pero bueno ahora sí yo pego una celebrancito que aquí me abrieron la vía libre y los dejo espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video se los quiere bye y ya sabes que esto no se acaba tan rápido para quienes nos vemos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar en este caso son básicamente dos la primera se trata de el techo panorámico es un techo panorámico que es fijo y no tiene cortinilla en caso de que vayas en una ciudad con constante sol te va a suceder esto que ya vas a ver la luz sí pasa más de lo que me gustaría y con el pasar de las horas en el tráfico incluso los minutos empiezas a sentir que el sol te está castigando el coco te quema el coco entonces yo creería que para ciudades que constantemente se mantienen nubladas quizás como Londres como Bogotá podría ser una excelente opción si esto no te molesta si esto para ti es un tema importante es algo a tener en cuenta quizás se le pueda poner algún recubrimiento pero es algo que debo de mencionar el segundo pero se trata de algo que es algo de cierta manera incoherente con todo lo que es la máquina porque es una máquina enfocada a un cliente que está en la punta de la tecnología y no tenemos por ejemplo cargador inalámbrico para celular y tenemos solamente dos puertos USB tipo C aquí en la parte frontal entonces creo que en cuanto a ese tipo de de accesorios de elementos creo que si nos quedaron debiendo ese par por ejemplo cuéntame tú que tal lo viste que tal te pareció este Audi RS e-tron GT que tal te pareció el video ya te suscribiste si no te invito a que se suscribas todos los jueves y todos los domingos tenemos un nuevo video espero te haya gustado este cuéntame como te pareció este maquinón y el video si les quiere nos vemos en una próxima chau Gracias por ver el video.